La Santa Madre Iglesia Ella considera el fin de los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo como un todo. Entonces, la última cena, la pasión de nuestro Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de Él. Es todo un conjunto que ella considera como una cosa. Y si se fijan en las ceremonias, unas, todo el conjunto es complementario. La misa de hoy, la adoración de la Santa Cruz de mañana y la vigilia pascual. Todo va unido porque es una misma cosa. Porque en estos últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo, Él dio, por así decirlo, el todo de sí. Ya había dado todo, pero aún así dio más. Y estamos celebrando hoy la institución de la Sagrada Eucaristía, la institución del sacerdocio, el día del amor fraterno, el día de la caridad, en que Dios se entregó totalmente. Y por sí sería un día festivo, a más no poder, porque el día de la primera comunión de todos nosotros fue una fiesta. Y es de por sí una fiesta, no es que fuese el día de la primera, es la primera comunión de toda la historia en lo que estamos celebrando hoy. Nuestro Señor Jesucristo instituyendo la Eucaristía, la misa. Y por eso de por sí tendría que ser festivo. También es por las gracias y las bendiciones que la propia Eucaristía trajo al mundo. Y también porque se celebraba, se celebró mejor dicho, dentro de la fiesta judía, de la Pascua. La Pascua conmemoraba el paso del mal rojo de los judíos. De la esclavitud de Egipto a la liberación. Y eso es una prefigura de la auténtica Pascua, que es la que nosotros celebramos. Que es el paso del pecado a la vida, a la gracia, a la vida eterna. Por eso tendría que ser festivo, a más no poder. Tiene los paramentos, son blancos, las flores, todo. Pero hay mucha tristeza en esta celebración. ¿Por qué? Porque primero el odio que rodeaba el cenáculo. Todos los judíos estaban alrededor queriendo matar todo el Sanedrín, queriendo matar a nuestro Señor Jesucristo. Luego, dentro del propio cenáculo, los apóstoles, que eran, que son, eran, no, son, los pilares de la iglesia. Donde Jesús quiso establecer la iglesia. Aquí nosotros vemos los pilares, pues esos son los apóstoles, representan los apóstoles dentro de la iglesia. Entonces, fueron lo que fueron luego durante la pasión. Tan mediocres, tan, más aún así Dios quiso, nuestro Señor Jesucristo quiso darles la Eucaristía. Y por último y lo más grande que nos causa tristeza. Entonces, Judas, el hijo de la perdición, aquel que por treinta dineros lo vendió a su maestro. Entonces, es una celebración mixta de alegría y tristeza, que poco a poco la alegría va desapareciendo y la tristeza aparece. Acabada la cena, nuestro Señor Jesucristo sale del cenáculo, todo inhumilado, todo bien, por esas calles de Jerusalén, de hace dos mil años, con poca iluminación, oscuras, cantando himnos, himnos sacros, que era lo propio, hacia el huerto de los olivos. Y en el huerto de los olivos comienza su pasión, primero en el espíritu, viendo todo lo que iba a pasar y aceptándolo todo. Y después, poco después, físicamente ya en el cuerpo. Entonces, esta, la misa de por sí, es la renovación del sacrificio de la cruz. Eso ya es un misterio, porque nuestro Señor Jesucristo renovó el sacrificio de la cruz antes de haberse ido. Es decir, fue en previsión de todos los méritos que él hizo esta misa. Fue un sacrificio de la cruz anticipado, que él, como sumo sacerdote, sabía lo que estaba haciendo. Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía, nunca se nos olvide que él es Dios. Entonces, él tenía presente todas las comuniones que se iban a dar a lo largo de la historia. Todas, absolutamente todas. Todas las comuniones que yo voy a hacer. Si fueron bien hechas, le dio una alegría. Si fueron mediocremente hechas, así con prisas y tal, pues le causó una tristeza. Y si fueron mal hechas, qué horror, qué espanto. No, pensemos en eso también. ¿Cómo nosotros podemos alegrar a nuestro Señor Jesucristo dos mil años atrás? Con nuestras comuniones bien hechas, bien preparadas, bien en estado de gracia, bien confesados. Todo eso le causa una gran alegría a nuestro Señor Jesucristo. Y si no, pues tristeza. Pero aún así, cuando comulguemos, pensemos que él va a entrar dentro de nosotros. Pues como entraba en las casas de Palestina, pues enseñando, curando a los enfermos y sobre todo santificando. Pues eso es lo que queremos. Que Jesús nos santifique, que Jesús nos enseñe y nos cure. Del cuerpo, ciertamente sí, más sobre todo del alma. Que todos esos defectos, esas cosas que tenemos, Dios nos ayude a sacarlos. Y nos convertimos en un sagrario. Por unos instantes está, pero no es como un sagrario, porque en el sagrario la hostia está dentro y pronto. En nosotros no. Está comulgando, está dentro de nuestro ser. No es íntimamente con nosotros santificándonos. Y ese es el abandonarnos en la presencia de él para que él nos santifique. Y por muy brutos, digamos, por muy malos que seamos, es el momento de enlevarnos, de agradecerle todo lo que nos ha hecho. De pedirle todo, absolutamente todo. Él es Dios, nunca se nos olvide eso. Que él nos puede conseguir todo. Y es una cosa que dice la iglesia también, que es por la misa, por el sacrificio, la renovación del sacrificio de la cruz, que Jesús no cae con toda su justicia encima del mundo. Él, por nuestros males, mereceríamos que él nos castigara, porque él es la justicia. Pero por el sacrificio de la misa, Dios mantiene y nos da la misericordia. Si en algún momento de la historia la misa acabara, Dios dejaría que la propia naturaleza se vengase de los pecados que cometemos. Y ya para terminar, aunque ya es sabido por todos, pero siempre es bueno recordarlo. Todas las gracias que recibimos, las recibimos porque María Santísima las pidió. Si María Santísima no las pide, no recibimos nada. Es la medianera universal de todas las gracias. Y la Eucaristía es una gran gracia. Por lo tanto, tuvo que pedirla María Santísima. Fue ella que pidió a nuestro Señor Jesucristo la institución de la Eucaristía. Ella que tenía conocimiento de que se iba a operar, ella le pidió y fue por los ruegos de ella que se dio. Y fue justamente en la Santa Cena que María Santísima comulgó por primera vez, como comulgaron todos. Y ella sí, ella le dio una alegría espectacular a nuestro Señor Jesucristo. Si todo el resto merecía la pena por la comunión de la Virgen. Ahí, plenamente, totalmente, con adoración. Y como nos enseña la teología, las formas se mantenían en la presencia eucarística, se mantenían en la Virgen hasta la siguiente comunión de ella. Entonces, pidamos a la Virgen que nosotros siempre, en todas nuestras comuniones, demos alegría a Dios, demos alegría a nuestro Señor Jesucristo. Y que ella nos obtenga eso, esa gracia de estar siempre preparados en todas nuestras comuniones. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.